Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada en un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy J2, lo que tienen que hacer primero es apagar 100% su teléfono además para poder quitar este tipo de códigos que se olvidan es necesario resetear el teléfono y esto implica el borrado de todo el teléfono, inclusive de su información ya que no hay otra forma, que no te engañen, que no te cuenten sin que se pierda la información, desbloquearlo sin que se pierda la información todo se perderá, bueno vamos a continuar con el teléfono 100% apagado vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón, aparece el menú oculto el cual nos va a permitir resetear o borrar completamente el teléfono con el botón de bajar volumen bajamos a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el borrado o reseteo listo, ahora bajamos a la opción llamada WIPI Catch a Partition y tocamos el botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido listo gente, ya hemos terminado así de fácil, así de simple aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido o bien si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono seleccionen la penúltima opción Power Off en mi caso pues yo lo voy a apagar y toco botón de encendido listo gente, cuando vuelvan a encender su teléfono se darán cuenta que lo que es la contraseña que han olvidado o ya sea patrón o algún pin ya se ha eliminado ya lo hemos quitado con este procedimiento bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima